Hola, soy Belén Casal, una de tus entrenadoras online, y en esta ocasión vamos a ver juntos la convocatoria del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, la convocatoria para enfermeros, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y celadores. La publicación puedes consultarla en el diario oficial de Castilla-La Mancha, número 167, fue publicado el pasado día 29 de agosto. Allí puedes acceder, a través del enlace que tienes en pantalla, a alguna de las 138 prazas para enfermeros de acceso libre, o a alguna de las 5 para personas con discapacidad. Igualmente, en el mismo boletín puedes consultar la convocatoria para las 111 prazas de auxiliares de enfermería de acceso libre, o 6 por el turno de discapacidad. De la misma manera, puedes consultar las prazas para celadores, 59 por acceso libre y 8 para personas con discapacidad. El plazo de presentación finaliza el día 29 de septiembre. ¿Estás a tiempo? ¡Anímate! Vamos a ver cómo presentar la instancia. Los requisitos generales los tienes en el punto 2 de las bases. Te aconsejo que leas pormenorizadamente toda la convocatoria, ya que tiene información interesante para ti. Verás que uno de los requisitos es la edad, la nacionalidad española o miembro de la Unión Europea, poseer la capacidad funcional para el desempeño, no tener expediente disciplinario ni estar inhabilitado, no contar con la misma preza en la misma categoría y abonar la tasa de inscripción, salvo que estés exento. Si optas por el turno para personas con discapacidad, debes de tener reconocida tu discapacidad en un grado igual o superior al 33%. Hay que distinguir entre discapacidad intelectual del resto de las discapacidades. Los requisitos académicos también los tienes en este punto. Si optas a una preza de enfermero o enfermera, debes de contar con el título universitario, ya sea el grado de enfermería, título de dipremado o ayudante técnico sanitario o equivalente. Si optas a alguna de auxiliar de enfermería, debes de contar con el título de formación profesional, en técnico en cuidados auxiliares de enfermería o el título de primer grado en la rama sanitaria. Para celador, es suficiente con el certificado de escolaridad o equivalente. Si tienes una titulación extranjera, debe de estar homologada y todos los requisitos debes de cumplirlos el último día de presentación de instancias, es decir, el 29 de septiembre. La solicitud. Tienes que entrar a alguna de estas páginas para rellenar la solicitud. En el primer enlace es el enlace del servicio de salud de Castilla y La Mancha. Entra. Una vez allí, tendrás que pinchar en oposiciones y registrarte como usuario, ya que necesitarás tener una contraseña para poder rellenar tu inscripción. Cuando pinchas en oposiciones, tienes que indicar que quieres crear una cuenta. Pinchas y accederás posteriormente a un formulario. Son tus datos personales. Asegúrate de escribirlos correctamente, ya que estos serán los datos que constarán en esta base. Una vez rellenados los datos, verás que te han mandado a tu correo electrónico un enlace para activar la cuenta. Actívalo y accederás directamente a la instancia. Una vez activada la cuenta, verás que tienes que poner tu mail y el password o contraseña que acabas de obtener. Pinchas y la página te da opción de rellenar tu solicitud bien telemáticamente o bien de rellenar tu solicitud para posteriormente presentarla de forma presencial. La presentación telemática no necesita desplazamientos, pero sí contar con el DNI electrónico. La herramienta te indicará los documentos que deberás adjuntar, con el objetivo de que si eliges esta opción, los tengas escaneados en tu ordenador y los puedas adjuntar. Una vez inscrito, te podrás descargar e imprimir el documento con tus datos y el número que te han asignado. Igualmente, el documento de pago de tasas. Para la presentación presencial accederás igualmente al formulario y deberás de rellenarlo. Una vez hecho, lo descargas, lo imprimes por duplicado y lo tienes que presentar en el registro. Si no estás exento del pago de tasas, se generará también el modelo 046 para que te lo descargues y puedas pagar en una oficina bancaria. Voy a intentar ayudarte a rellenar la inscripción, suponiendo que luego lo vas a presentar de forma presencial. Tienes que seleccionar, en primer lugar, el grupo al que te vas a presentar. Si eres enfermero o enfermera, tendrás que seleccionar personal sanitario diplomado, auxiliar de enfermería, personal sanitario técnico y celador, personal de gestión y servicios. Seleccionas tu opción. En este caso, vamos a simular que seleccionamos celador. Es igual para cualquier categoría. Pincha en la opción de celador. Pincha en el acceso libre o con discapacidad. Posteriormente, tendrás que elegir también la provincia en la que te quieres presentar. Han designado lugares para hacer el examen en diferentes provincias, aunque tienen la opción de poder cambiar a última hora o sufrir alguna modificación. En principio, podrías ir a cualquiera de estas provincias. Mira a ver cuál es la combinación mejor si eres de fuera de la comunidad o cuál es tu provincia si eres de Castilla-La Mancha. Selecciona la. Y también tendrás que marcar si posees alguna discapacidad para que sepan cuál es tu turno. Aceptas también el pago de tasas. En este caso, el pago tienes que consentir para que ellos puedan comprobar telemáticamente tus datos. Ya sabes que solo tendrás que presentar la solicitud y el pago de tasas, pero debes de permitirles que comprueben tu DNI y tu titulación. En el caso de que obtuvieras la plaza, sería entonces cuándo presentarías toda la documentación. Una vez que pinchas en el botón guardar, se habrá generado tu solicitud. Esta solicitud se le va a dar un número de entrada. Además la puedes descargar. Y además también puedes descargar el pago. Yo te recomiendo que anotes tu número y que te descargues tanto la solicitud como el documento para pagar. Al rellenar la solicitud, el modelo 047, 046, se va a descargar ya con los datos del pago para que no tengas que rellenarlo. El importe puedes consultarlo en el anexo 3 de la convocatoria. Y las entidades en las que se puede pagar las tienes en esa dirección web. No obstante, tienes aquí el logo de las entidades bancarias a las que te puedes acercar. La documentación que debemos de presentar es la solicitud. El modelo 046, una vez validado por la entidad bancaria. La certificación de grado de discapacidad, si te la han reconocido en una comunidad autónoma diferente a Castilla-La Mancha, ya que si eres de la comunidad lo comprobarán ellos de oficio. Si estás exento del pago de tasas porque eres demandante de empleo, deberás de presentar el papel que lo acredita si eres de otra comunidad autónoma. Si eres de Castilla-La Mancha, lo mirarán ellos de oficio. El lugar y forma de presentación. Una vez rellenada toda tu solicitud, el pago de tasas, puedes acercarte a las oficinas de información y registro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Puedes hacerlo por procedimiento administrativo, en cualquier registro, o bien en una oficina de correo. Si utilizas esta opción, no cierres el sobre, ya que el funcionario que coja tu sobre, sellará la solicitud con una fecha de entrada antes de cerrarlo. La solicitud, verás que va dirigida a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos del SESCAN. Ahí, en pantalla, tiene su dirección. Aviso importante. El día del examen, todos los candidatos deberán de llevar el justificante de su solicitud, el documento acreditativo del pago de tasas y el DNI, que permita la identificación. Guarda tu solicitud y el modelo 046 hasta el día del examen. Todos los avisos y publicaciones de tu convocatoria van a aparecer en la página del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y, además, en el taberón de anuncios de la Junta. Aquí publicarán las listas de admitidos provisionales, aquí publicarán la lista de admitidos definitivos, los días para la corrección de errores, en fin, el día de tu examen. Es muy importante que, una vez que te inscribas, consultes a menudo esta página, porque cualquier dato importante de tu convocatoria va a publicarse aquí y tú debes de conocer muy bien tu convocatoria. Los exámenes se realizarán en las ciudades que hemos seleccionado al rellenar la solicitud y el día del examen se indicará cuando publiquen la lista definitiva. Como te decía, todas las listas se publicarán en estas páginas web. Primero, una lista provisional. Si te han escribido por algún motivo, tendrás oportunidad de subsanarlo. Posteriormente, publicarán de nuevo la lista de candidatos admitidos y la fecha de examen. Tu examen se consistirá en 100 preguntas tipo test al responder en 120 minutos. Tu temario fue publicado en el diario oficial de Castilla-La Mancha, número 248. Fuentes de información. Las páginas de las que estamos hablando constantemente. También han habilitado teléfonos de información. Ante cualquier duda, contacta con ellos, plantealo y te ayudarán. Ese es el teléfono del SESCAN. Si llamas desde Castilla-La Mancha, basta con el 012 y si llamas desde otra comunidad, tienes en pantalla el teléfono fijo. Igualmente, si prefieres la comunicación por correo electrónico. Además, ya sabes que en tu delegación o por vía online, tienes a todos tus entrenadores dispuestos a ayudarte. Recuerda que una vez que te inscribas en el procedimiento, debes de mandar a tus profesores la instancia. Así, ellos colocarán en tu campus virtual ese módulo específico para que a partir de ahora te centres en esta convocatoria. Para cualquier cosa, llámanos. Estamos para ayudarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!